Bueno, y realmente tiene uno que tener mucho cuidado a la hora de subirse un transporte público, porque hay algunos conductores imprudentes. No sé qué tienen en la cabeza, saben que están llevando personas dentro de sus minibuses. Miren, la velocidad que imprime, por ejemplo, este colectivo, es un minibus. Aparte en una calle tan angosta, en bajada, en pendiente, y con pasajeros. Con pasajeros, puede ocurrir una tragedia, como ya la hemos vivido anteriormente. Y además el tema de que es de noche, uno tiene que tener mucha más precaución a la hora de manejar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido aquí en la ciudad de La Paz. Tenemos otro video, tenemos otro video para mostrar. Aquí estamos, la cámara trasera y la frontal de, bueno, prácticamente haciendo carreras, ¿no? Con ese minibus, ¿no es cierto? ¿Qué imprudencia de a mente, señores conductores? Entonces, hay que tener, nomás, respeto por la vida. Si no tiene respeto por su vida, por lo menos es la vida de los demás. Bueno, se ve que es muy... Ahí está. ¿Viste lo que pasó? Sí. Esto ocurre en Villa Victoria, aquí en la ciudad de La Paz. Y, bueno, también están los vehículos que están estacionados donde no deberían, no permiten que haya circulación fluida. Y aparte, aparte, fíjate, una de sus luces rojas atrás está mal. Solo una está encendida. 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 Entonces, hay una serie de impericias y de cosas que no hay que hacer. Justamente son videos para mostrar a todos lo que no hay que hacer. Exactamente. Y justamente de este tema vamos a hablar porque nos han llegado imágenes de nuestros reporteros al día. ¿Usted se imagina subirse a un transporte público y no saber si va a llegar a su destino? Este tema de la velocidad sin necesidad y en pendiente. Hemos hablado con autoridades de tránsito, peatones y también con conductores para ver qué les parece esta terrible situación. ¿No manejan ustedes así? No, no, en mi persona no. Yo soy mayor de la tercera edad. ¿Y ya no? Yo tengo un poco de experiencia, así que no puedo manejar así. ¿La experiencia que usted tiene aconseja manejar así incluso a los nuevos conductores? No, mal, mal. ¿Por qué? Por el riesgo. ¿Por dónde pasan? Imprudencia. Imprudencia para los niños más que todo, ¿no? Pues los jóvenes. ¿Siempre cosen así? Siempre es así, siempre es así. Esta es la Avenida República, zona Villavistoria, ciudad de La Paz. Las imágenes nos llegan a nuestra línea de reporteros al día donde se ve claramente cómo el micro cargado de pasajeros baja esta pendiente avenida con una velocidad considerable. ¿Qué opina? Un peligroso, sí, corretean. ¿Así siempre corren? Sí, de vez en cuando, pero hay otros que no, otros sí corretean. Hay otro por delante por pasar. Ya. Sí corretean, da miedo a esas. ¿O el pasajero pide velocidad? No, ellos corretean. Más bien el pasajero, no, maestro, con cuidado, más bien grita. Eso sí, trabajamos un poco más apurado, o sea, ya no como antes. Ya. Lento, seguro, pero ahora ya no es así, porque el pasajero mismo ya se aburre, ya sentado, ya toda situación. Si vamos a andar después, ya no van a subir la gente, la gente quiere irse rápido. La recomendación a todos los señores conductores para que no conduzcan de esa manera, con una conducción peligrosa, incluso podríamos decir, no, es importante que asuman esa responsabilidad, los señores conductores, especialmente del servicio público. En este caso que hemos visto es un micro del transporte público. Vamos a poner en investigación en este momento de la oficina de los investigadores especiales. No está bien, deberían, con más precaución tendrían que ir, pero no, no sucede, siempre bajan así. ¿Es normal que bajen de esta manera? Sí, aquí sí. O sea, no está bien, pero es normal. Bueno, recalcar que estas imágenes nos llegan gracias a nuestros reporteros al día, como siempre, firmes, para compartirnos lo que ocurre en la ciudad. Exacto. Y también esto de al ganagán, a ver quién agarra primero al pasajero, y en eso, bueno, suceden los accidentes. Exacto, y aprovechan que no hay, en estas horas de la noche, guardias, no hay agentes de parada. Incluso no veo ni siquiera semáforos que estén funcionando por este lugar. Es decir, hay un montón de situaciones que hacen que estos señores sean unos imprudentes. Y recordemos que hace unos años, en la calle Paradella, justamente en la zona de Villa Victoria, ocurrió un accidente con un micro de las mismas características, donde hubo un accidente con muchos, muchos, sí. Mientras, mientras la gente se encontraba allí practicando para el carnaval. Sí, fue terrible aquello. Un poquito más de responsabilidad, no, un poquito, mucha responsabilidad, porque estamos hablando de vidas humanas. Y a propósito, a propósito, hoy hubo un accidente en la avenida Cantutani, en el carril de su vida. No tenemos todavía los datos de qué fue lo que ha pasado, Pelocito, es que un hombre chocó su vehículo contra un árbol. Y esta fue la situación. No tenemos todavía los datos de qué fue lo que ha pasado. Presten atención, seguimos con más temas que llegan a nuestro sector reporteros al día. Esto sucede en la carretera Oruro-Potosí. Se registra un bloqueo de caminos en el municipio de Popó, en Oruro. Exactamente en la carretera Panamericana Oruro-Potosí. Según nuestro reportero al día, la medida es asumida por el transporte libre. Protestan porque aún no reciben su tarjeta de operación. Estas imágenes fueron tomadas a las seis de la tarde de este jueves. Y como se puede observar, son varios los vehículos que ya están siendo afectados. Principalmente, transporte pesado. Y un patrullero se accidentó en la carretera diagonal Jaime Mendoza, a la altura de la localidad de Yallagua. Esto sucedió aproximadamente a las diez de la mañana de hoy. Afortunadamente, los ocupantes del motorizado salieron ilesos. Según el reporte policial, el uniformado a cargo de este vehículo se dirigía a atender una denuncia de los vecinos... ...que alertaron la presencia de un cadáver en la carretera. Y por una falla mecánica, se vio este incidente. Reiteramos, un patrullero en un accidente de tránsito en la diagonal Jaime Mendoza, entre Oruro y la capital del país.